¡Bloquea la puerta! ¿Por aquí? ¡Elly! ¿Qué pasó con nuestras mochilas? Olvídate de las mochilas. ¡Mierda! ¡La puerta! ¡Ayúdame a levantarla! ¡Busca algo para sostenerla! ¡La sostendré! ¡Rápido! ¡Elly! ¡Ya casi llegan! ¡Elly! ¡Bien, ve! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Elly! ¿Estás conmigo? ¡Sí! ¡Estoy justo detrás de ti! ¡Sigue corriendo! ¡Quítate! ¡Diablos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Los andamios! ¡Es nuestra salida! ¡Infectados! ¡Están detrás de nosotros también! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se están acercando! ¡Oh, sígueme! ¡Elly! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Sigue avanzando! ¡Hay una ventana abierta! ¡Casi logramos salir! ¡Y todos porque a las pendejas se le ocurrió poner música a todo volumen! ¡Tení el brazo! ¡Tení! ¡Tení, no, tío! ¡Dame la bala! ¡Elly! ¡Malo! Mira Eli ya tiene la aborrida ya Ah mierda esa coche a tu madre por su culpa Creo que está despejado Eli Eli tu brazo No equivocas eh No 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 Ya se levanto a mi hija y uy No te preocupes ya hice esto antes soy casi una experta Si solo mantén la calma mantén la calma ¡Diablo! 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 Hay más cosas por allí que puedes romper ¿Qué vamos a hacer? Como lo veo tenemos dos opciones Opción uno Optamos por la salida fácil Es rápida y sin dolor No me gusta la opción uno Dos Peleamos ¿Pelear para qué? Nos convertiremos en esas cosas Hay miles de maneras en las que podríamos haber muerto Y miles de maneras en las que podemos morir Pero peleamos Por cada segundo que tenemos para compartir Ya sean dos minutos O dos días No vamos a rendirnos No quiero tener que rendirme Mi voto Esperemos a que pase Esperemos a que pase Sabes que podemos Ser poéticas y perder la cabeza juntas ¿Cuál es la opción tres? Lo siento Lo siento Vamos Salgamos de aquí Adiós La última lesbiana La última lesbiana Terminado ¡Lesbianitas!